Vinimos debajo, vinimos debajo, vinimos debajo, vinimos debajo, luchando y subiendo por qué la chingamos, nunca arrojamos, salto por lo mío si es necesario, vinimos debajo, 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 debajo. Abajo, nunca arrojamos, salto por lo mío si es necesario, vinimos debajo, 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 deb Venimos de abajo Venimos de abajo El Chávez es Cristo de Blanco El Chávez es Cristo de Blanco El Chávez es Cristo de Blanco Gracias por ver el video.